¡Venga, poquichones! ¡Señor, aquí! ¡Señor, aquí! ¡Señor, aquí, aquí! ¡Señor, aquí, ahí! ¡Ahí, ahí está bien! ¡Ahí! ¡Aquí, aquí, señora! ¡Aquí! Vamos a ponerlo aquí ¡Permiso, vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡A mí, nomás! ¡Ahí, señora, ahí! ¡Permiso, compadre! ¡Ay, señor! ¡Por favor, yo lo presento! ¿Ahí está bien ya? ¡Ahí está bien, yo lo sento este! estamos listos estamos listos señor Miguel estamos los mismos señor señor Tomás ahí mismo de frente señor Tomás estamos listos silencio silencio estamos listos en la madrugada de hoy suponemos ocurrió un sabotaje entendemos nosotros que fue un intento de sabotear el proceso con el robo de dinero que estaba destinado para los miembros de los colegios electorales está haciendo la debida investigación ya la junta central electoral está enviando para reponer los robados los robados aquí ustedes ven que están el general de la policía que es también general de la policía electoral del municipio de Santiago están haciendo las indagaciones conjuntamente con el magistrado el magistrado fiscal están los jueces titulares que me acompañan está la secretaria de la junta que es la administradora y se están haciendo el levantamiento del lugar para determinar cuántas fueron las personas y de dónde procedían esas personas porque al parecer violentaron alguna una puerta que da a la parte exterior del edificio todavía no tenemos el mundo exacto de los robados pero el general si ustedes quieren le puede dar algún tipo de explicación de cómo van las investigaciones todavía no sabemos se está haciendo la evaluación para determinar qué cantidad se habla de cerca de 40 millones cerca de 40 millones no, no ¿cuánto era el dinero mandaron para los trabajos ayer cuando se reunieron en la capital? todavía no se había inventariado el monto pero eso no sabemos que eso lo saben en la capital es verdad que hace varios días se abotearon también las líneas un área de cable hace una semana que se robaron varios pies de alambre de un subterráneo que hay aquí la junta tuvo que reponer inmediatamente y suponemos que ya a partir de hoy ante esto se va a reforzar la seguridad en torno a esto estamos trabajando ya normalmente en la entrega de las credenciales a los miembros de los colegios esperamos terminar en ese proceso en el día de hoy y el dinero está destinado para la entrega a los miembros de los colegios y eso se hace el sábado y el domingo ¿en qué interfiere este robo? ¿en qué interfiere en el proceso en el proceso de la revisión? no, es nada absolutamente nada porque ese dinero es para pagarlo sábado y domingo y la junta ya va a enviarlo en el día de hoy o sea que no no hay ninguna interferencia todo el proceso continúa normal o sea que usted califica el hecho como un atentado suponemos que fue un atentado un sabotaje porque no puede ser un robo común detenido sospechoso hay pregúntele general ¿cuánto detenido? general ¿cómo va el proceso de investigación? ¿cómo va el proceso de investigación? ¿cuánto detenido? ¿cómo va el proceso? silencio ¿cómo va el proceso? muy buenos días en nombre de la Policía Nacional tal y como usted dice estamos en el proceso de investigación de la escena haciendo los levantamientos con la Policía Científica y después a través del Departamento de Relaciones Públicas poderle emitir una opinión estamos haciendo los levantamientos y en espera de nosotros terminar culminar los levantamientos y recibir la denuncia para poderle darles los por menores ¿hay algún apresado? se entregó a la Policía ¿hay algún apresado? ¿no había vigilancia? por supuesto que hay vigilancia y se reforzó también la junta ¿y esa gente están detenido los vigilantes? ¿hay algún apresado? estamos en el proceso estamos haciendo los levantamientos se están entrevistando alguna que otra persona hay que esperar no adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no da azar es todo un proceso general ¿se forzó alguna puerta a los militares a la Policía Electoral están presos porque son la gente que custodiaban la cosa? están detenidos para fin de investigación ¿cuándo? al fiscal magistrado magistrado ¿qué usted piensa de todo esto? silencio silencio magistrado ¿qué usted piensa? silencio ¿qué usted piensa? mire nosotros garantizamos que vamos a dar que los autores se está haciendo el levantamiento cuando ocurren eso lo primero que hay que hacer el levantamiento de la escena de ley inmediatamente se lo informó estamos aquí ustedes ven que está la máxima autoridad de la ciudad con otro equipo trabajador lo que tenemos que hacer es darle una respuesta pronto a la sociedad de este hecho y como ya lo decía don Jaime Tomás ellos penetraron por una puerta exterior y penetraron dentro de la tumba de las investigaciones ustedes saben que es secreto porque ¿qué es lo que necesitamos? dar con los autores pero felizmente esto no va a entrecer nada porque solamente lo que se trajeron fue el dinero como decía don Jaime de pagarle a los jóvenes que trabajan no sé imagínese si él no sabe la cantidad menos nosotros y él dijo que eso lo sabe en la junta central electoral pero lo de nosotros es apresar a los culpables y tratar de dar algo hay cuatro detenidos ¿cuáles cuatro detenidos? ¿cuáles cuatro detenidos? ¿cuáles cuatro detenidos? ¿cuáles cuatro detenidos? él le dijo que han detenido por los militares ¿cuáles cuatro? sí que están investigando estamos investigando ¿cuándo se ineficia? ¿cuáles cuatro detenidos? posiblemente posiblemente ellos se dan cuenta ahora cuando llegaron en la mañana o sea la hora de la expresa esta no se sabe en el interior desde la junta no sé estamos trabajando estaba dentro de la junta ¡Gracias!